Sophie Germain fue una matemática, física y filósofa francesa. Comenzó a estudiar matemáticas a la edad de 13 años, interesada por las obras sobre el tema que encontraba en la biblioteca de su casa. Su formación es completamente autodidacta. Adquirió su educación utilizando el seudónimo de Antoine-Auguste Leblanc para hacerse pasar por un hombre. Fue una de las pioneras de la teoría de la elasticidad, realizando importantes contribuciones a la teoría de números. Uno de sus trabajos más importantes fue el estudio de los números primos, cuyo doble incrementado en una unidad es también un número primo.